Sochi, muchas gracias amigos de Como Cada Mañana. Hoy vamos a platicar sobre algo que nos puede ayudar a ver mejor la vida, verla con mejor color. Dicen que la vida es dependiendo del cristal con que se mira. Y yo estoy de acuerdo, ese cristal no es un objeto físico, en realidad es nuestro proceso de pensamiento. A final de cuentas, eso de ver un vaso medio lleno o medio vacío depende totalmente del enfoque que le queramos dar a las cosas. Hoy vamos a platicar de un tema similar a psicología positiva y algunas recomendaciones especiales que nos hace nuestro buen amigo, el psicólogo Rafael Alcaraz. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien. Muy buenos días, Javier. Gracias por la invitación. Pero pues sí, es un tema ya muy importante en estos días porque a veces tenemos temas aquí que van más por el lado del peligro. Algunas semanas hemos hablado de sucesos como un poquito más relacionados a las patologías de la psicología, depresión, ansiedad, estrés, todas estas cosas, pero hay otra parte de la psicología que se enfoca en las fuerzas, que se enfoca en los procesos mentales y de cómo poder ver el lado positivo de las cosas para aumentar la felicidad. Aquí estamos hablando de gente que tal vez ya es feliz, pero de alguna manera u otra quiere ser todavía más. Sabe que puede mejorar y no está padeciendo de depresiones o de patologías que realmente requieran de un tratamiento de traumas, de miedos, de este tipo de cosas. Entonces, la psicología positiva entra en esta parte. Hace unos momentos estábamos en corte y estábamos platicando de un aparato ahí que ya no existe. Y no existe por el hecho de que se rompió con un accidente y estábamos atacados de la risa porque ya qué vamos a hacer. O sea, podemos estar quejándonos constantemente de las cosas que no tenemos con nosotros, las cosas que nos faltan y enfocarnos en las cosas que no tenemos. Sin embargo, la psicología positiva empieza a hacer ejercicios donde nos podemos empezar a enfocar en las cosas positivas. Y cuando aparece un pensamiento negativo, poder empezar a buscar el lado bueno. Y lo bueno de los pensamientos negativos es que si los estamos observando, muy fácilmente los empezamos a captar. Entonces, esa es la importancia de empezar a observar los comportamientos. Ahora, tú mencionabas algo hace rato, digo, al inicio de tu exposición que me llamó mucho la atención, quisiera hacer un gran paréntesis porque es la primera vez que escucho algo así y me dejó pensando. Todo este momento que estabas hablando estaba en un segundo plano pensando en eso. Personas que son felices pero quieren serlo más. Nunca me había puesto a pensar en la felicidad en un sentido, en una perspectiva de grados porque difícilmente las personas podemos medir qué tan felices somos. ¿Soy feliz un 5 o un 4 o un 3? Realmente aspiramos a ser felices y cuando llegamos a ese terreno ya no pensamos si somos poco, mucho o muy felices. Yo creo que o eres o no eres feliz. No, y algo que sucede que de hecho a esto viene lo que ya es ciencia de la psicología positiva es de que empezamos ya a medir el nivel base. Por ejemplo, si yo me gano la lotería hoy, pues tal vez mi felicidad va a subir a un 100 o un 10. ¿No sería eso una gran alegría? Sería una gran alegría pero tal vez me dura un mes, dos meses, un año en lo que como que mi nivel de asombro o mi persecución hedonista de ese placer pues se baja y otra vez regreso a un nivel estable. Tal vez yo siempre fui un 8, tal vez yo siempre he estado en un 8 pero con este premio sube a un 10. Entonces ya una vez que baja otra vez a mi nivel basal porque soy una persona relativamente feliz, de repente ando en un 8 pero sé que puedo estar más. ¿Qué actividades puedo hacer que vaya a ir aumentando? Y la ciencia ya ha comprobado que nosotros estamos en control de un 40% de nuestra felicidad. ¿Un 40%? ¿Cuál sería lo mínimo aceptable? Pues vamos a decir que si yo estoy en un 1, triste, deprimido, yo en ese momento yo puedo aumentar todavía hasta un 2 o hasta un 3. Ahora, si yo estoy en un 8, significa que sí puedo llegar a un 10. Entonces la psicología positiva se va a encargar de personas que ya están, vamos a decir, en un nivel basal de 4 o 5. Todas las personas que están en un nivel basal de 1, 2 o 3, pues son personas que realmente ocupan otro tipo de intervención psicológica. Entonces si yo estoy, por ejemplo, tal vez en mi casa y estoy tratando de buscarle el regalito para el hijo, para el nieto, pero no tengo dinero y me empiezo a enfocar al no tener dinero, empiezo a perder la visión de que, ok, yo estoy en mi casa, tengo tiempo, sé hacer, no sé, unos burritos y puedo hacer unos cuantos burritos para venderlos y empezar a generar para comprar esas cosas que estoy buscando. Pero el pensamiento inicial es, no, luego quién me los va a comprar o nadie va a querer mis burritos o igual no les gustan. Y empezamos con pensamientos negativos y a la hora de estar consultando en psicología positiva empezamos a, ok, ¿qué es lo que sí puede pasar? Ya vimos lo que no, pues en ese caso, ¿qué pasa si todos se venden? ¿O qué pasa si empezamos a ponerle metas que vayan a impulsarnos a buscar esas fuerzas? Decir, ok, pues me da miedo hacer 100, pero tal vez si hago 30, pues en el peor de los casos regalo algunos. Pero ya el solo hecho de hacerlo, el ponernos una meta de 30 y empezar a perseguirla, ignorando y enfocándonos en lo positivo, empezamos a ver un cambio en la persona. Oye, sí tiene que tratarse de un esfuerzo tremendo y de un entrenamiento previo porque estamos acostumbrados a sorprendernos en lo positivo, claro. Yo puedo calcular que voy a vender 30, pero si vendo 100, me estoy sorprendiendo positivamente. Pero no nos gusta sorprendernos en lo negativo, pensar que voy a vender 100 y nada más vendo 30. Claro. Entonces, no tan solo es el hecho de concentrarse en lo positivo, sino aprender cómo mantenerte en lo positivo aun cuando te sorprenda lo negativo. ¿Sí me explico cómo lo hacemos? Ahí entra lo que viene siendo la gratitud. Porque igual, hice los burritos, no vendí ninguno, pero con algo me quedo. ¿Y qué es lo que me quedo? Me quedo con la experiencia de poder decir, bueno, intenté dar gracias por este proceso de aprendizaje, el ver, a ver, qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal, y verlo como un, no un fracaso, sino un aprendizaje. Es una de las cosas que podemos empezar a hacer. El poder llevar un pequeño cuaderno con nosotros o ya ahorita en los celulares, de alguna manera u otra, grabar la experiencia positiva del día. Durante el día nos pasan muchas cosas positivas, pero a veces no las vemos porque no nos estamos enfocando en eso. El llevar un cuaderno donde ahí dice, hoy voy a apuntar algo bueno que me sucedió. En cuanto me sucede, yo ya estoy haciendo esa nota y cambiando mi pensamiento y también mi hábito de cómo estoy pensando. De que, ok, ya tuve algo positivo, lo voy a registrar. Y de repente al final de la semana ya tengo siete cosas positivas que yo puedo repasar que empiezan a aumentar mi felicidad. Otro tip que les comparto es, si son personas religiosas, el empezar a volverse a involucrar con su espiritualidad, no importa cuál sea. A veces no tienen alguna religión como tal, pero el buscar, el entretener el espíritu, el alimentar el espíritu con ir a iglesias o leer ciertos libros o ciertos textos religiosos, también empezar a cultivar esa fe, también aumenta la felicidad. Entonces nosotros tenemos ese 40% que sí está bajo nuestro control y el resto, el otro 60, va a ser nuestro nivel basal, de dónde está nuestra personalidad. Oye, esto que me platicas el día de hoy, la verdad es que suena muy jugoso, se antoja verdaderamente ponerlo en la mesa y abrirlo para desmenuzarlo y aprenderlo. Yo quisiera preguntarte, todo esto que nos platicas hoy es algo que aprendes para lo cual te entrenan, tu capacitación en psicología te ha ayudado a entenderlo mejor, o es ahí donde lo has aprendido, o forma parte del entrenamiento que desde pequeños recibimos en casa. Es decir, porque si tenemos un padre con una filosofía así, una madre con una filosofía así, evidentemente van a inculcarnos ese proceso de pensamiento desde pequeños y vamos a aprender a ver la vida de esa forma. Pero si tenemos a padres que se quejan, que refunfuñan, que se concentran en el negativo, que despotrican por todas las cosas, también entendemos eso. La pregunta es, ¿podemos entrenarnos y desentrenarnos de las cosas negativas? ¿Entrenarnos en lo positivo o desentrenarnos en lo negativo? Claro que sí. De hecho, para eso se empieza a surgir ya lo que es la psicología positiva. Sus inicios están ahorita en Pensilvania, la mejor escuela de psicología positiva es la Universidad de Pensilvania, donde están ahí varios egresados de otras grandes escuelas que ahí empezó a brotar lo que es la especialidad de psicología positiva, haciendo ese tipo de pruebas, investigaciones, basados en la felicidad, basados en la fomentación de las fuerzas y no de las debilidades. Entonces, ya se crea como una formación. Sin embargo, pues, ¿cuántos padres de familia o cuántos entrenadores de deportes, cosas así, han estado fomentando las fortalezas y vemos los campeonatos y todas estas personas que supieron utilizar la psicología positiva sin saber realmente que era ciencia, pero tomando estas partes de vivir de una manera positiva? La única diferencia es de que aquí de esta manera tenemos números estadísticas que nos dicen, ok, tanto podemos incrementar si hacemos estas actividades. O sea, si me empiezo a entrenar, ¿qué? Haciendo ejercicio todos los días, apuntando mis anécdotas positivas, cultivando mi espiritualidad, el perdonando a personas con las que tengo todavía ciertas cosas. Y todo esto, pues, dentro de la terapia psicológica se empieza a trabajar y se empieza a enfocar en las fuerzas para aumentar la felicidad. Porque nadie está tan bien que no puede estar mejor. Claro, totalmente de acuerdo, Rafael. Última pregunta, ya se nos acabó el tiempo. ¿La psicología positiva de la que hablas es un traje que se hace a la medida de cada individuo o es un proceso general? Te lo pregunto porque no las mismas cosas sirven de estímulo para todos. Hay quienes se sienten incómodos con esos libros de autoestima y levántate y échale ganas si tú puedes. Y hay otras personas que con eso tienen para levantarse muy positivos. Claro, aquí lo divertido, lo interesante, es de que cada quien es diferente, pero a la hora de la hora cada quien tiene su propia pasión. Entonces, el encontrarle la pasión o qué es lo que le encanta a esa persona hacer, va a ser una actividad diferente para cada quien, pero es importante tener una estructura para encontrarla y poder empezar a utilizarla para poder empezar a vivir mejor y más felices. Pues muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que suena encantador este tema. Si tiene una estructura que puede ir ya ayudando a las personas que así lo requieran, que se interesen, que reconozcan. ¿Sabes qué? Pues yo soy feliz, pero no me siento tanto como me gustaría hacerlo. Como que la mitad del día me la paso de malas y la otra mitad me la paso de buenas. Hay trabajo por hacer ahí, ¿no? Entonces, pues que se pongan en contacto contigo, ¿qué te parece? Claro que sí, me pueden localizar ahí en el consultorio, es el 634-2820 y me pueden marcar o escribir por WhatsApp al 664-305-0825 y en Facebook, ahí me pueden buscar, psicólogo Rafael Alcaraz, a sus órdenes. Muchísimas gracias, te agradezco la visita, psicólogo Rafael Alcaraz, aquí en Como Cada Mañana. Vamos contigo, Aida.